hola a todos y bienvenidos a este su canal vídeo dominguero dominguero espero que estén teniendo un excelente domingo y hayan tenido un excelente fin de semana bueno en este vídeo vamos a hacer análisis de bitcoin cosas muy interesantes voy a mostrar lo que es la capitalización de bitcoin mirar dónde están estos momentos obviamente el cierre de esta vela semanal interesante y bueno lo veremos en gráfico diario y les mostraré otras cosas también que ya les he comentado ya hace bastante y por favor si les gusta este canal si les gusta esta información clique clique me gusta me gusta y por favor suscribirse si todavía no están suscritos por favor considerar suscribirse bueno el día de hoy obviamente después de subidas tan bestiales que hemos tenido pues es normal que tengamos retrocesos y el día de hoy bueno algunas monedas que han tenido movimientos importantes pues teniendo algo de retroceso justo hoy domingo sin embargo mirar con respecto a bitcoin mirar dónde estamos este es el gráfico de la capitalización de bitcoin una zona muy importante en cuanto a la capitalización hablamos de los 800 mil millones de dólares y ahora mismo es la zona a romper en la capitalización que pasó la vez anterior bitcoin rompe esta zona caída importante y aquí en este movimiento mirar cómo la viene a testear finalmente a la semana siguiente la gana y esta fue la confirmación de la continuación de este movimiento al alza anterior resistencia movimiento al alza nuevo soporte y a partir de ahí confirma el retesteo a ese nivel no lo vuelve a perder confirma el movimiento al alza y a partir de ahí nos marca un nuevo máximo histórico y en estos momentos esta vez la semanal está testeando ese nivel con lo que si a la siguiente semana mañana lunes a partir de mañana empezamos a ver un movimiento similar a este de aquí que empiece que la capitalización de bitcoin empieza a ganar esos 800 mil millones de dólares este 2,61 de las extensiones de fibonacci pues esa podría ser una indicación de que bitcoin va a continuar con su movimiento al alza así que muy atentos también a lo que va haciendo la capitalización de bitcoin ahora con respecto al gráfico semanal hoy cerramos semana domingo cerramos semana a mirar esta vela y porque esta vela es interesante y porque es importante porque precisamente esta vela estaría confirmando este martillo a el 31 de enero el lunes anterior casi una semana anterior después de que habíamos cerrado justo esta semana se los comentaba les explicaba este patrón martillo ahí está el directo mírenlo si lo quieren mirar pero es que es más no sólo en el directo lo comenté también lo comenté en el vídeo de por la mañana este de aquí también les comentaba justo ese movimiento y en este vídeo del 31 enero les explicaba no que teníamos que ir viendo para ir confirmando este martillo el análisis técnico no funciona bueno pues ahí lo tienen vela martillo cambio de tendencia alcista tras una tendencia bajista podemos determinar mediante diversas herramientas de análisis técnico como mediámosles ahora veremos las medias también aparece un martillo y luego tenemos otra velita verde el martillo es una señal de que el final de la tendencia bajista puede estar cerca y el precio comenzará a subir como norma general para reconocer este patrón tenemos que frearnos en estos tres parámetros sombra inferior del martillo es larga y es mayor eso lo cumple sobra superior ausente o muy pequeña lo vimos aquí sombra superior ausente muy pequeña cuerpo de la vela en la parte superior del rango de la vela tal como lo vimos en esta vela de aquí y aquí está lo interesante como confirmación podríamos tomar una vela alcista con precio de cierre mayor al precio de apertura de la vela martillo con lo que esta vela si cierra tal cual podría estar confirmando este martillo ya que tendríamos un cierre de vela superior a esta vela anterior y mejor que mejor si esta vela finalmente lograra cerrar por encima del precio de la apertura de esta gran vela roja no parece que este día que hoy domingo que el final de esta semana tuviéramos una vela cerrando por encima de esos 43 mil dólares aproximadamente pero en caso de que al final de este día según mi horario faltan 10 horas con lo que pueden pasar muchas cosas de aquí al final de este día al cierre de esta semana si esta vela lograra cerrar por encima de esos 43 mil dólares esa podría ser la confirmación de que definitivamente este es nuestro suelo de esta caída además que esta semana que esta vela cerrara por encima de esta vela anterior eso significaría que finalmente tendríamos una vela semanal en la capitalización de bitcoin cerrando por encima de ese 2,61 aunque no tuviéramos ese cierre ya sólo el hecho de tener una vela semanal positiva como esta estaremos confirmando este martillo además también no sólo estaríamos confirmando este martillo esta vela estaría reclamando estaría cerrando una vez más por encima de un nivel muy importante anterior anteriores mínimos esa zona de los 40 mil dólares aproximadamente zona de anterior resistencia en toda esta zona de aquí soporte soporte y obviamente cuando el precio va ganando zonas de resistencia importantes pues eso son buenas indicaciones vale ahora si vamos al gráfico diario también muy interesante el día de ayer finalmente bitcoin rompe una línea de tendencia bajista importantísima prácticamente desde noviembre del 2021 bitcoin ha ido testeando esa línea y no ha sido capaz de ganarla y cada vez que la testeamos tenido caídas grandes y en este caso finalmente la ha roto además la ha roto con una vela de rango amplio entrada de volumen confirmando el rompimiento armonía entre el precio y el volumen armonía entre el resultado y el esfuerzo tercera ley de wikoff ley del esfuerzo y el resultado y además también ganando finalmente esta media de 21 en esta zona la testeó caída aquí la vuelve a testear caída aquí la testeó tenemos un retroceso y finalmente en este movimiento la ha vuelto a ganar con lo que gana media de 21 gana niveles de anterior soporte importantes gana línea de tendencia bajista pues era una zona muy fuerte de resistencia y finalmente obviamente con este movimiento la ha ganado y eso son indicaciones positivas eso sí importante que bitcoin se siga manteniendo por encima de esta media de 21 y por encima de la zona de los 40 mil dólares básicamente que bitcoin siga manteniendo lo que es esta zona de aquí mirar justo una zona donde bitcoin sirvió de resistencia también hasta que finalmente rompe media de 21 zona de los 40 mil dólares y esa es la zona que bitcoin debe seguir manteniendo y si bitcoin se sigue manteniendo sobre esta zona es muy viable que continuemos con un movimiento al alza y para mí en el corto plazo nuestro próximo nivel a testear es esta media de 50 la zona de los 43 mil dólares tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores aquí media de 21 resistencia la gana y va a testear la de 20 la de 50 aquí en este movimiento gana la de 21 y a dónde va a testear va a testear la de 50 y si bitcoin finalmente testea esta media de 50 y la gana nuestro próximo nivel a testear serían los 45 mil 46 mil dólares estos mínimos anteriores y mirar gente como lo comento en todos mis vídeos prácticamente no vendan en pánico no vendan la caída para que vean una vez más ustedes piensen ahora mismo aquellos que han vendido en pánico en esta caída pensando que bitcoin si va a los 20 mil la cara de tontos que tienen que tener ahora viendo rebotar el precio e incluso pensando es que si me hubiera esperado ahora mismo podría salir sin ninguna o sin ningún tipo de pérdida vuelvo y lo repito pero parece que hay mucha gente que esto no le termina de quedar claro no vendan la caída vendemos las subidas compramos las caídas eso es lo que tenemos que hacer comprar la caída vender la subida no vendemos la caída y no compramos la subida que es lo que normalmente la gente hace no entren en pánico y para que ustedes vean que yo pongo en práctica lo que yo ustedes les cuento en twitter justo el 8 de enero yo les mostraba esta compra que hice esto fue en euro btc contra euro al precio de 36 mil 500 euros y era una compra de 15 mil euros que no era una compra pequeñita de 1000 y 2000 era una compra de 15 mil euros yo no vendí la caída yo no vendí en pánico este es el gráfico de bitcoin contra el euro y mirar dónde está bitcoin ahora mismo esta es la zona en los 36 mil 500 aproximadamente que yo hice esa compra vale y mirar dónde está el precio ahora mismo lo ven yo no he vendido no entro en pánico si yo entro en pánico y vendo mirar aquí habría tenido una pérdida de un casi 20 por ciento de esos 15 mil euros y mirar cómo el precio ha rebotado ahora yo me podría plantear vender y no tengo pérdida ninguna no voy a vender he comprado para acumular sin embargo si bitcoin viene a testear estos mínimos anteriores esa zona de los 40 mil euros en este movimiento en este gráfico entonces por ahí sí que me podría plantear coger algo de beneficios lo ven cómo no compensa vender la caída el precio siempre rebota gente el precio siempre rebota mirar esta caída bestial una vez más todos aquellos que entran en pánico vendiendo la caída y mirar el rebote caída rebote caída rebote caída rebote caída rebote subida caída rebote caída rebote el precio no cae en línea recta y no sube en línea recta caída rebote caída rebote lo ven con lo que vuelvo y repito no entren en pánico y sobre todo no vendan en pánico y si lo vemos en un gráfico temporal más pequeño como el gráfico de una hora es momento de meter largos no es momento de comprar no no compramos las subidas compramos las caídas me he cansado de comentar lo comento siempre rci en gráficos horarios pues ya bastante sobre comprado esperar por lo menos a que se enfríen una vez más y este es el nivel que comento que bitcoin debe seguir manteniendo esa zona de los 39 mil que fue una zona de resistencia importante en este en estos movimientos de aquí finalmente rompe estos mínimos también en nuestra zona de soporte que ahora mismo bitcoin debería seguir manteniendo cualquier testeo a estos niveles podrían ser ahí es donde podrían o nos podríamos plantear entradas en largo o incluso compras vale pero no ya aquí en el punto alto es más el día de ayer incluso les comentaba y les posteaba que podríamos tener un posible patrón bar simpson vale cuando el precio va haciendo esto le llevan bar simpson porque parece la cabeza de bar simpson y luego tiene un movimiento a la baja de momento no estamos viendo ese movimiento pero si vamos viendo que bitcoin mirar este es el mini rango en el que está metido bitcoin en estos momentos ya llevan bastantes horas dentro de este mini rango las son los 41 mil 200 y los 42 mil aproximadamente si bitcoin finalmente empieza a romper estos 41 mil dólares entonces si podríamos ir confirmando un posible patrón bar simpson tener algún tipo de retroceso no va a ser el final del movimiento al alza pero no estaría fuera de la mesa que después de un movimiento vestida la alza pudiéramos tener algún tipo de retroceso por el contrario si bitcoin finalmente empieza a romper estos 42 mil dólares entonces el próximo target va a ser esa media de las últimas 50 sesiones esa zona de los 43 mil dólares y chicos como todos los domingos muy atentos al lunes como habrán estos mercados como habrán los futuros de estos índices el viernes el s&p intentando también recuperar algo y si finalmente vemos y seguimos viendo subidas en estos índices si finalmente el s&p 500 en este caso termina de romper estos 0.61 al alza pues podremos seguir viendo movimientos al alza en el mercado de las criptomonedas también y chicos si todavía no han conseguido su entrada gratuita para este summit de trading and crypto del 14 al 17 de febrero tienen el link en los comentarios del vídeo para que se hagan con su entrada gratuita bueno chicos es todo por hoy gracias por estar ahí doble gracias si han llegado hasta el final de este vídeo si les ha gustado esta información por favor like like me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan y por favor suscríbanse si todavía no están suscritos es la mejor manera de apoyar este canal gracias hasta luego